1.936, Mercedes 260D, primer motor diésel pequeño para automóvil. Admisión con filtro de aire. Escape con silenciadores. Depósito de gasóleo. Alimentación al motor pasando por el filtro de gasóleo. Una vez limpio, el gasóleo llega a la bomba de inyección, en este caso es mecánica en línea. Acelerador mecánico. Precámaras de combustión. Inyectores en las precámaras de combustión. Sistema de precalentamiento en la precámara de combustión. Alimentación desde la bomba a los inyectores. Se pone en marcha el motor y al acelerar con una marcha insertada, el automóvil se desplaza. Motor diésel. Bomba mecánica en línea de inyección. Inyección en precámara. Más consumo que con inyección directa. Pero es viable el motor diésel en automóviles. Salida de gases de escape del motor. Y al exterior son los mismos. A bajas, medias y altas revoluciones. Puesto que no hay sistemas de limpieza de gases en el escape. Para parar el motor, el conductor acciona una válvula de paso mecánica que corta la llegada de gasolio. Y para arrancarle, ha de abrirle. La potencia específica de este motor, caballos por litro, es 17,7. Y para empezar, ya está bien. Gracias.